No me vuelvo a enamorar Pero amarte justo a tiempo me sale No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me sale Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me debí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no ves a igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas no me abrazas Y solo sabes de si no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca, mi vida junto a Augusto Aniel Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca, mi vida junto a Augusto Aniel Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero anhelar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera poder y olvidar, para ahogar mi dolor Música 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 Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar En la serie En una tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón Me ahogaba el corazón En una tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón Me ahogaba el corazón Música 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 En una tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón Me ahogaba el corazón En una tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón Me ahogaba el corazón Música 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 Una lunita mía Dile que la quiero Yo no vivo sin su amor Una díguna Una díguna Y una díguna Y la espero Cuando necesitas Junto el vio la espero Yo paré de su pulmón Y de mí a su calor Para darle mi amor Solo un beso y un beso de amor Yo paré de su pulmón Y de mi azúcar Y de mi azúcar Para darle mi amor Solo un beso y un beso de amor Música Música Y de mi azúcar 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 Una lunita mía Dile que la quiero, yo no vivo sin su amor Una luna, dile que la espero Ahora necesitas, junto al vio la espero Yo paré de su color, tendría su calor Para darle mi amor Solo un beso, un beso de amor Yo paré de su color, tendría su calor Para darle mi amor Solo un beso, un beso de amor Yo paré de su color, tendría su calor Yo paré de su color, tendría su calor Yo paré de su color, tendría su calor